Yo no creo que Xtend tenga chance de ganarnos, aunque nunca debas de subestimar a ningún equipo. La verdad, siento que es el equipo más débil que entró a playoff, entonces no creo que tengan chance de ganar los litoral. Uno nunca sabe si porque le sacamos cinco cheese picks y le ganamos un juego reciente se pueden llegar a tiltear y quizás le sacamos otro, quizás le sacamos otro y termine la serie 3-0 porque le sacamos cheese picks y sería como el upset del siglo. Seiya jamás en su vida ha sido ni será un playmaker, él no es el mid laner estilo Cotopaco que te abandonan una oleada de minions y se va a divear top, él nunca va a hacer eso, él es el que se queda en mid farmeando y cuando esté en posición de poder ganar una pelea, te va a cargar la pelea, 100%. Yo siento que Seiya es un termómetro, es un termómetro de cómo está preparándose su equipo y cómo está comunicándose su equipo y cómo están planteando sus estrategias. Si Seiya no brilla, sabiendo lo constante que es él, pienso que es algo que va un poquito más allá, que a lo mejor no es tanto su responsabilidad. Creo que la debilidad de Isurus es que todos los poderes quieren destacar, a excepción de Seiya, pero sus Islens, Huarangelus y Huax quieren todo el tiempo sacar ventaja por sí solos y creo que esa es una debilidad porque si cometes un error, se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a cometer más, creo que esa es una debilidad. Yo creo que Seiya cuando tenga un matchup favorable lo va a usar, entonces va a poder jugar a su estilo. No creo que a ninguno de los dos le pese el hecho de que esté en playoffs. A menos yo viendo a Toplog como que no creo que le afecte, creo que por lo que me han dicho como que no tiene miedo, entonces como que no creo que le va a afectar. Simplemente el hecho de los Champions que va a definir quién va a sacar una ventaja. No sé si todavía está justificado que ya está acá y no esté otro mid laner. La justificación va a estar creo que después de los playoffs, después de mi rendimiento ahí frente a Seiya. Hoy era muy obvio que necesitábamos a una persona más que nos pudiera ayudar en el equipo, no estábamos teniendo los resultados que queríamos, pues poco a poco vamos a seguir mejorando y ya con Yeti acá como que nos da bastante más conocimientos y como que más cosas que tenemos que tener cuidado. Sí, me siento un factor clave para dejar de Isurus afuera, independiente de que ganemos o perdamos. Yo creo que uno tiene que entrar con la mente fría a las partidas y hacer lo que tiene que hacer. Voy a dar lo mejor de mí siempre, no porque si a Isurus voy a querer ganarles más o menos. Se va a sentir especial pero capaz después de la partida, no antes ni durante. Pues más allá del hecho de que yo esté aquí para ayudar a Seiya o no, siento que los jugadores, los mejores jugadores en la historia tienen como un chip instalado, una pasiva oculta que hace que cuando la situación se pone más complicada y los stakes son más elevados, brillan y simplemente hacen lo que tienen que hacer para ganar. Y Seiya es para mí la definición de lo que es un competidor de alto nivel. Entonces, siendo que independientemente de si estuviera aquí yo o no, él de todas maneras en playoffs iba a verse mejor de lo que se ha visto. Kain les ha sido como el protagonista. Creo que el último juego que ganaron, de hecho, carrió con Jinx, si no me equivoco. Y también cuando a Shura le ha como que bien, en general los carries, como que tienen un desempeño decente. Entonces supongo que no tenemos que dejar que Kain les saque mucho oro, muchas kills, cosas por el estilo. Pero igual también tienen la debilidad de que creo que Star es el player que muere más antes de la liga. Es verdad lo que dice R7, que yo soy el que más muere. Es obvio y es algo que no puedo negar. Pero también siento que cuando llegamos a tener victorias soy gran parte de la razón de por cual ganamos. Baula en el equipo es el shoot-caller. O sea, literal, él es el que calea casi todo en el juego. O sea, es una parte fundamental del equipo. O sea, es un pilar importante. Muy inteligente, siempre está muy atento de todo. Sabe mucho del juego y nos aporta demasiado tanto en cosas individuales como en grupales. Cuanto críticas, la verdad, no me afectan. Sí sé que hay mucha gente y hasta algún caster ahí que dijo que era una pésima contratación. Pero no me importa mucho, la verdad. Yo lo demuestro jugando y esperamos ganar un 3-0 rápido.